Que infinito es este instante, que sagrado este momento De mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio Siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre nuestra pena y nuestros dramas Más allá del placer y el dolor o del bien y del mal Que trajimos cargados a este punto del camino He dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quedé Viajaré sin rumbo fin